Germán Todino, bueno, Germán, después de 30 victorias llevas a Doge a lo más alto de un podio de turismo de carretera. Felicitaciones. Gracias, gracias. Una gran carrera, una gran victoria. Así que bueno, nos vamos contentos a casa. Contame cómo fueron esas maniobras. Mucho respeto de ambos para destacar. Sí, sí, sí. La verdad que impresionante. Tuvimos una gran carrera, una gran maniobra con mi privado, así que felicitarlo a ellos también y espero que el público haya podido disfrutar también. ¿La prueba en La Plata fue clave para obtener este rendimiento hoy en día? Sí, 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 nos ayudó mucho. La llevamos a cabo, así que quiere decir que trabajamos bien y llevamos todos los datos al auto que se mostró muy firme. Muchas gracias Germán y felicitaciones. Vale, gracias.